Que ha salido un nuevo trailer de Game of Thrones Hace cuestión de nada Y vamos a analizarlo A ver, esto de HBO quiere decir básicamente Que la empresa que lo hace, la productora es HBO Y además es la emisora en Estados Unidos Y principalmente en la mayor parte del mundo O sea, no tiene más significado No le busquéis otro significado porque no lo tiene Aquí aparece Con mucha ropa Y esto de aquí azul tiene importancia Así que el peinado yo en un principio pensaba que era Osam Oh, Sansa Por lo de que esto esté peludo Y eso de que en el norte usan pieles Y Sam también Pero esto azul dice lo contrario Aquí está Gusano Gris Con un ejército de Inmaculados Un barco con lo que parecen ser alas El valle de Arryn O sea, este mapa está hecho sobre piedra Y es de poniente Antes veíamos a alguien afilando una piedra Y aquí está Arya Lo que parece ser camino al norte Y cuando decía lo de azul Es porque esto de aquí Es azul Por lo que estábamos viendo desde una cámara Que estaba más o menos sobre esta posición Aquí aparece la zorra esta Que no tiene más importancia Sí, muy bien Vamos a derrotar a nuestros enemigos En los cuatro puntos cardinales Aquí vemos una figura extraña Guardias Lannister Creo que está Bykiborne Está Kiborne Ni puta idea Pero porque están hablando frente a alguien Alguien que puede estar entregando unas noticias Este señor de aquí Los Lannisters están aquí felices Aquí aparece el Gnomo Que parece que lo está flipando mucho Porque está hasta el culo de setas Pero no, es que hay un puto dragón por ahí volando Esto de aquí Que yo diría que es el Roca Dragón La primera fortaleza de los Targalien Con este camino de aquí Yo diría que es muy complicado Asaltar esta zona con solo este camino Y escalar todas estas rocas Me parece un poco complicado ¿Quién no está aquí? Pues yo diría que el Nari Estocando al suelo El trono de Roca Dragón Esto es importante Porque aquí aparecen unos leones Lannister Y unos buenos Inmaculados Por lo que el asalto podría ser No a Roca Dragón Sino a Roca Casterly Está claro que van a asaltar Roca Casterly Jon Snow con Brienne Riddard Este ni puta idea Y Zanza Así que no está por aquí Peter Por ninguno de estos lados Bueno, sí, está ahí Ahí está Peter Y sus abanderados Aquí vuelve a estar Peter La puerta del muro abriéndose Aquí está Theon En una zona que parece Que está como un juego Está viendo algo raro Aquí está Melisandre Que está también mirando algo Igual está mirando En las llamas Melisandre Es posible que sea Melisandre En Roca Dragón ¿Quién estará ahí? Yo digo que son Jon y Danedith Pero vamos Aquí vemos a alguien Huyendo más allá del muro Por las ropas salvajes Diría que son salvajes Bueno, diría no Lo afirmo Danza Y Digo Aria Pasándolo mal Y aquí están siendo acorralados Por lo que yo diría Se acerca algo bonito Meñique Mirando a alguien Unos Totorraki atacando El fuego De asaltar En el que están asaltando Un barco ¿Quién está asaltando el barco? Pues yo diría que piratas A Daenerys Si recordamos Aparece por aquí Sion Con también fuego Y Sion está con Daenerys Por lo que aparecen Unos piratas Posiblemente También Greyjoy Pero enemigos Atacando el barco De los Totorraki Porque estos son Totorraki No importa Quien es que se sita En el tronco alto Aquí tenemos Al puto amo De ese Robert Strong Con su nueva Superarmadura Cuyo significado Tendrá Más piratas Jon Snow Agarrando a alguien O sea Yo diría que sea A Mr. Peter Por el pelo este oscuro Pero no sé yo Dos Rekis atacando Jon Snow Con los salvajes Corriendo Más allá del muro Pero que cojones Es esto O Jon Snow Con los salvajes Corriendo En poniente Tras la caída Del muro Aquí aparece ¿Qué cojones? O sonó Gris Tirándose Mira que importancia Tiene Yara Greyjoy Tirándose A A la señora Martel Bueno Está dando Martel Es arena Dos cayendo al agua Y aquí fuego ¿Qué está pasando? Muy rápido Por lo que diría Que es de un dragón El sonido de un dragón Y Dos Rekis Un dragón En una llanura muy grande ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ayayay Ayayay Que Spoilerman Vuelve a la carga Tras Muchos meses He vuelto a hacer un trailer Un análisis de un trailer El hype El hype Corre por mis venas